Música Soy el padre Ricardo León Calle Pérez, párroco de la parroquia Madre del Amor Divino. La parroquia que queda ubicada en los barrios de La Gloria y Belén. Nuestras estructuras físicas aún pertenecen a ese grupo de Café Salud. La vocación en sí es Madre del Amor Divino. Tiene su origen en Italia y surge de una experiencia de protección, de auxilio, de un grupo de campesinos allá en ese país. Y que fue adoptada aquí por la comunidad parroquial. Música La idea era ir formando pequeñas comunidades donde se podría acoger, manejar, desarrollar una pastoral más unida, más en comunión, más cercana. Y resultó el programa de Amor y Compartir. Entonces yo, mi labor es todos los días venir al hospital a visitar los enfermos, a mirar si sí les trajeron el almuerzo y cómo van. También cada día salen muchas personas que ya se les ha dado el almuerzo por varios días o por meses. Muchas veces hay personas que se quedan meses enteros aquí en el hospital. Entonces yo los visito todos los santos días. Música A pesar de ser una comunidad pequeña, si es por extensión y por poblaciones pequeñas, tenemos una comunidad que es muy viva y muy comprometida. De verdad, no simplemente porque lo esté expresando, lo tenga que decir ustedes. Yo vivo muy orgulloso de mi comunidad parroquial. Muy comprometida con el necesitado, con el pobre. Inmediatamente siempre está la mano generosa, extendida para los mercados, para nuestra comuna. Inclusive muchas veces ellos nos acompañan a ir. Y no tienen que ser cercanos a los diferentes grupos. La gente ha entendido que hay esa cercanía, esa familiaridad. No solamente de la pastoral, sino dentro de nuestra cotidianidad. Inclusive en la parte celebrativa, tratamos de hacer esa comunidad, esa cercanía. Que sea una parte celebrativa. ¿Cómo me gustaría por este medio que todo Antioquia nos ve, que nos colaboraran en esta labor tan hermosa que me parece a mí? Nuestras estructuras físicas aún pertenecen a ese grupo de Café Salud. Siempre la intención de ellos es pasar toda esta estructura física a la arquidiócesis de Medellín. Pero con los inconvenientes que han habido, que todo el mundo conoce, la crisis, la situación que ahora hay de liquidación y nuevos compradores, eso estaba un poquito estancadito, pero siempre ha estado esa disposición de ellos de trabajar muy a la mano de nosotros y de darle ese gran regalo, como se sintió al principio, de darle un templo parroquial a nuestra comunidad. Ustedes saben que la clínica de Salucó siempre está en problemas de falta de muchas carencias. Así que sería que tan bueno que se pusieran la mano en el corazón y nos dieran esa ayuda.